¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más, cuando más te desprecias, cuando más te condenes Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptas más, si además te sentencias más No me importa mi suerte, yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si ha escondido y para mí, ¿con quién tú quieres vivir? ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? ¿Que me insista en regalar? Si lo piensas corazón, no hay en el corazón para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más, cuando más te desprecias, cuando más te condenes más Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptas más, si además te sentencias más No me importa mi suerte, yo he de quererte más Mientras más te desprecias, cuando más te condenes más ¿Qué te quererte más? Si serás mi amante, no importa lo que piensen los demás Si por más que no critiquen, yo no te voy a dejar Porque te quiero más Mientras más te desprecias, cuando más te condenes más ¿Qué te quererte más? Dime lo que está pasando No quiero verte llorar, no me afecta lo que dicen Contigo yo quiero estar y ser feliz así Mientras más te desprecias, cuando más te condenes más ¿Qué te quererte más? ¡Gracias! 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 Mientras más te desprecias, cuando más te condenes más ¿Qué te quererte más? Yo no puedo permitir que te juzguen los demás Yo soy quien puede decir que te quiero más Te quiero más y más Mientras más te desprecias, cuando más te condenes más ¿Qué te quererte más? ¿Qué te quererte más?